Hola hermosas, bienvenidas al canal. Espero que todas se encuentren muy muy bien. Hoy les quiero compartir mi rutina del cabello. Es algo que me han estado pidiendo mucho por Instagram, así que hoy decidí compartirles esta rutina que tengo de lavado, acondicionador y peinado con algunos nuevos productos que estoy probando. En Walmart encontré esta marca que me llamó mucho la atención, que se llama Rent Pure y dice que es una línea de belleza a base de plantas. Escogí el shampoo y acondicionador de biotina y colágeno. Ahorita que me estaba bañando los probé y la verdad se siente muy agradable el shampoo y el acondicionador. Los dos son de un aroma muy ligero, que es algo que me gusta mucho, que prefiero así los shampooses y los acondicionadores. Tienen un aroma bastante ligerito. Esta línea de Rent Pure dice que es sin gluten, sin tintes, que no tiene propil en glicol, ni sulfatos, parabenos, falatos o formaldehido. Por eso me llamó la atención. Revisando en la lista de ingredientes vamos a ver que tiene coca minopropil betaine, que es el ingrediente que va a ayudar a que se forme espuma en el cabello. A pesar de que no contiene sulfatos, sí es un shampoo que hace espuma. Y a mí me gustó mucho, en general, me hacía falta un shampoo sin sulfatos para poder intercalarlo con mi shampoo de limpieza profunda. Y me gustó mucho este de Rent Pure, además, de que el extra de biotina y colágeno también sentía que era algo que me hacía falta en mi rutina del cabello, para poder así como darle más estructura a los rizos. Contiene algunas siliconas que son solubles al agua y también este acondicionador que también tiene biotina y colágeno. Vamos a encontrar que contiene siliconas que son solubles al agua y también amodimeticona. Esta amodimeticona es una silicona que no es soluble al agua, pero que con el coca minopropil betaine con ese se elimina. Entonces, sí es bueno que tengas tanto shampoo como acondicionador para que no tengas esa acumulación de productos en el cabello. Y te asegures de que se elimine todos los residuos de silicona en tu cabello. Sin embargo, a mí me gusta mucho utilizar la amodimeticona porque es una silicona que se enfoca, sobre todo en las partes dañadas del cabello, haciendo que se vea como que más restaurado. Y va a proteger del calor si es que utilizas el difusor en tibio, ahorita que está haciendo frío para que se seque más rápido. La amodimeticona es una silicona que te va a proteger del calor. Y pues bueno, ya les compartí un poquito de lo que son estos dos nuevos productos en mi rutina. Y me voy a comenzar soltando el cabello. No le hice nada, o sea, así como salí de la regadera, simplemente me lo puse en esta toallita de microfibra. Y aquí absorbió como que el exceso de agua. Mi cabello huele muy rico de esos shampoos y acondicionadores. Se siente que no está seco, sino que se siente como hidratado. Eso me agrada también. Como ven, ya tengo el cabello largo. O no sé si todo el mundo lo nota, pero yo lo noto y estoy emocionada. Porque la última vez que me corté el cabello fue en abril o marzo. Entonces siento que ya va a ser un año en el que no me he cortado el cabello y que no me lo he pintado. Me emociona esto. Quiero hacer un año completo sin cortar y también sin pintar. No he sentido la necesidad de cortar mi cabello porque la verdad es que no se ha maltratado para nada durante todo este año. Pero bueno, vamos a pasar a la parte del estilizado. Había estado utilizando más frecuentemente shampoos con sulfatos. Pero ahorita que estoy haciendo ejercicio del diario, quería utilizar o cambiar a un shampoo sin sulfatos para evitar que se dañe mi cabello. Entonces después del shampoo, el acondicionador, no utilizo tratamientos todos los días. Pero si utilizo el tratamiento, lo utilizo hasta después del acondicionador. En este caso fue solamente shampoo, acondicionador y pasamos entonces al estilizado. Como crema para peinar voy a utilizar esta de Perth, la Pure Nature. Esta no tiene siliconas y me gusta mucho. Les hice un video de reseña de esta cremita para peinar. Usualmente roto mis cremas para peinar como que cuando me doy cuenta que estoy olvidando alguna, la utilizo. O cuando quiero algo en específico, como cuando sé que una crema de mis cremas para peinar es ligera y quiero eso ese día, pues esa utilizo o si quiero algo más que me ayude a definir o así. Es como varío las cremas para peinar, no utilizo solamente una. Y ahorita lo único que voy a hacer es aplicarla en todo el cabello, así como ahorita vieron. Froto con las palmas, froto la crema para peinar entre mis manos y la distribuyo en todo el cabello peinándolo con mis dedos. Y voy a utilizar un poquitito más en las puntas solamente. En la regadera sí trato de formar un poquito los rizos, hacer que como que recuerde la forma con el acondicionador. Pero la verdad es que ya no me enfoco tanto en esto de marcar los rizos desde el baño, porque lo hice durante un tiempo y se me iba mucho, mucho tiempo ahí ya. Ya no, creo que no es tan esencial. Entonces con este cepillo, que es un cepillo estilo para peinar cabello húmedo, que la verdad no jala nada y lo desenreda muy bien, es como me apoyo para distribuir. Yo lo voy a seccionar como que en dos partes, la capa superior y la capa de abajo, para aplicarme un gel. El siguiente gel es nuevo para mí, es uno que tenía tiempo que quería probar. Como saben, mi gel favorito es el de linaza. Los demás gels que he comprado en el supermercado no me han servido. Entonces tengo muchas expectativas muy altas para este gel de la marca D.P.D.D.D. Que es un gel para cabello rizado. Estoy segura que ya han visto este gel por todos lados. Huele frutal. Sí, huele rico. Huele frutal, fresco. Y es color rosita, se ve bonito. Pero fíjense que la consistencia no es tan líquida. Es como, de hecho tiene como un acabado un poco mate. Hay unos gels que son un poco más transparentes. Este es un poquitito opaco. Voy a tomar solamente lo que hay en la tapa. Y sí, se siente más denso. De hecho, no se siente pegajoso. Me gusta, hasta ahorita me gusta mucho este gel. Lo voy a aplicar con movimientos así como de pre-enhanced, como le dicen. O sea, simplemente comprimes tu pelo entre las palmas de la mano y lo estiras para que el producto cubra todo el cabello. Y como que alisas la superficie del cabello. Esta es una de las rutinas que tengo actualmente. Pero quiero compartirles también otro tipo de rutinas que a veces hago. O sea, ya saben que variamos esto de acuerdo a las necesidades que tengamos. A lo que estemos haciendo en esa temporada. Y ahorita, por ejemplo, yo quiero algo como relajado para estar en casa. Como me lavo el cabello muy frecuentemente. Entonces, me gusta este estilo de ondas suaves. Y en vez de este gel, he estado utilizando el gel de linaza. Y con este he tenido buenos resultados. Me está gustando mucho este gel. Porque siento como que no deja, no sé, no sé explicar como pegajoso. O como que no es, sí, como baboso con otros geles que tengo. Sino como que si mi cabello lo absorbiera. O sea, creo que es un muy buen gel. Me está impresionando hasta ahorita. Entonces, solamente voy a comprimir las puntas. Las llevo hacia arriba con la palma de mi mano. Y comprimo un poco. No me gusta como que pasar mucho tiempo comprimiendo. Porque siento que eso crea frizz. Y esta rutina de estilizado la comienzo cuando mi cabello está húmedo. Pero que se ha absorbido la... O que no está como chorreando agua. Sino de que la toalla sí logró absorber el exceso de agua. Pero todavía se mantiene húmedo mi cabello. Si es que por alguna razón. Que luego me entretengo maquillándome. O me da hambre y voy a comer. Entonces, se me seca un poco el cabello. Lo humedezco con un atomizador. Trabajo con secciones así como de este tamaño en cada ocasión. Porque no... La verdad es que no tengo como mucha paciencia para ir con partes más pequeñas. Y hasta ahorita pues así me funciona. Tomo un poco más de gel. Me está gustando mucho la consistencia de este gel. Porque, no sé, se siente como una gelatina. En vez de los otros geles que yo había probado. Que son como estos geles que, no sé, me recuerdan los peinados de la secundaria, de la primaria. Fíjense, se absorbe tan rápido que me acabé todo lo que había en la tapita. Y ahora esta parte de aquí enfrente. Me voy a asegurar de que estén aplastados todos estos cabellitos. Los que luego andan volando. En tiempos de calor, la verdad es que no utilizo el difusor. Lo utilizo muy pocas ocasiones. Y no hago que mi cabello se seque por completo. Pero ahorita está haciendo mucho frío y acabo de salir de un resfriado y no quiero volver a entrar en otro. Así que voy a secar un poquito más mi cabello antes de hacer otras cosas y dejar que se seque al natural. Voy a utilizar mi difusor. Pero les quería mostrar solamente cómo lo utilizo. Y a lo mejor poder hacer un video con más a detalle de cómo seco el cabello con el difusor. Pero lo pongo a la velocidad más baja y lo empiezo a pasar por todo el cabello con el botón de aire frío solamente. Y así como flotando alrededor del cabello. Esto para que se seque la parte de arriba y que no se forme frizz. Y ya después entonces empiezo a tomar algunas partes. Y lo subo así de esta manera hasta este punto. Esto a mí me evita mucho volumen. Es que a veces siento que no le puedo confiar a mi cabello con tanto volumen. Me gusta que los primeros días esté más controlado. Ya regresé chicas con el cabello mucho más seco. Utilicé un momento la secadora pero la mayoría se secó como que al aire libre. Y diría yo que todavía le falta secarse un poquitito. O sea, ese último pedacito que le falta secarse va a hacer que le dé mucho más volumen al cabello. Pero vean que bien se formaron los rizos. Aquí en la parte de abajo siempre se me hacen como estos churritos. Que cuando está recién lavado el cabello, aunque lo separe, se vuelven a juntar. Y con esta técnica de aplicar los productos como aplastando el cabello. Con la técnica de pre-enhanced. Hace que el resultado se vea como más natural. Como si fueran unas ondas. Pero siento que este gel me ayudó a tener mucha definición en las puntas. Y con este método de aplicar también se reduce muchísimo el frizz. ¿Qué les pareció a ustedes el resultado? A mí me encantaron los productos. Me encantó cómo se ve. Por primera vez encuentro un gel que le funciona a mi cabello. Les he compartido creo que reseñas anteriormente de geles que no me funcionaron. Que de verdad se veía mi cabello como plástico. Y como aparte como por pedazos. No me gustaba para nada. Con este gel sí se forma un pequeño cast. Como ese efecto duro del cabello que después rompí un poco separando el cabello. Y haciendo un poquito de scrunch en el pelo. Pero queda la verdad un resultado muy suave. Y me encantó. Me encantó. Espero que mi rutina para lavar y definir el cabello también les sea de utilidad a ustedes chicas. Si la prueban cuéntenme cómo les va. Escríbanme un mensajito en Instagram o escriban aquí en los comentarios. También cuál es la rutina que ustedes tienen para definir su cabello rizado. Y así ayudarnos entre todas. También si tienen recomendaciones de productos que quieran que pruebe. Que haga reseñas aquí en el canal. Déjenlo en la sección de comentarios. Muchísimas gracias a todas por acompañarme en el video del día de hoy. Si no estás suscrita al canal te invito a que te suscribas ahora. Para que no te pierdas ninguno de mis videos relacionados con el cabello rizado. Con el cuidado de la piel. Y con Project Pan y reseñas de productos. Así que ya saben chicas suscríbanse. Y síganme también por Instagram para que estemos más en contacto. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye.